El Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA informa de la presencia de pequeños chubascos entre Estelí y Puerto Morrito. Presencia de sistemas anticiclónicos como el que está localizado en la costa norte de México, como también en la península de Yucatán. Al mismo tiempo mantenemos un canal de baja presión que está sobre el territorio generando algunos chubascos ligeros aislados que se podrán estar presentando, como también la disminución de las corrientes de bajo nivel, o sea, vientos alicios que estarán disminuyendo. Mientras que el sistema frontal o frente frío se localiza propiamente entre la costa de la Florida hacia Cuba buscando el Atlántico Oeste. Las temperaturas mínimas para el Pacífico 21-25, máximas 28-34, región central 18-23, máximas 26-31, triángulo minero hacia el sur 19-22, máximas de 27 a 30, Caribe de 24-25 y máximas de 27 a 28 grados Celsius respectivamente, manteniéndose en las temperaturas que están dentro del rango normal de temperaturas durante este ciclo. Mientras que las velocidades de viento también han disminuido. En la zona de occidente 21-42, 26-52 en la zona Managua-Masaya-Granada, Pacífico Sur 28-53, para un promedio de 21-53 kilómetros por hora. Mientras que en la región central también hemos tenido una disminución de los vientos alicios, donde tendremos de 28-32, Estelí, Madrid, Nueva Segovia. Región central 33-42, región sur central de 28-36, para un promedio de 28 a 42 kilómetros por hora. Mientras que el Caribe, la Rahán de 20 a 35, en la Rahás de 27 a 36, para un promedio de 20 a 36 kilómetros por hora. En relación a los focos de incendio, en Nicaragua se han detectado 456 alertas de incendios, que los cuales se mantienen más bajos que el año pasado, pero siempre en la zona de la región central hacia el Pacífico. Bastante incidencia de incendios, como también en la parte del noreste del Caribe y algunos puntos cerca de la reserva de Guagaján y muy cercanos a Bluefield. Unas también puntuales se han localizado en la región central sur. En relación a las precipitaciones, mantenemos algunos chubascos ligeros aislados de Estelí hacia las zonas de Puerto Morrito y San Carlos. Puntuales algunos en Jiquilillo, en Managua hacia la parte oeste, aisladamente en el Triángulo Minero hacia el noreste y el resto del territorio bastante soleado con pocas posibilidades de precipitaciones. De mañana viernes, mantenemos algunas condiciones de muy soleado en el región central hacia el Pacífico. Aisladamente, algunos chubascos ligeros aislados entre la parte del Triángulo Minero, Río Blanco, Birgui y Caraguala. Para el día sábado, mantenemos totalmente casi despejado la mayoría del territorio nacional, exceptuando algunos chubascos aislados entre la zona de Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Birgui, como también algunas ligeras aisladas también entre la Libertad y Puerto Morrito. Para Noticias 12, Gloria Campos.